Hola, una vez más una gran alegría, una gran alegría porque estamos preparando materiales para que puedan disfrutar del mismo en la semana del Management en Económicas Lomas, nuestro querido Lomas 2021. Y en esta oportunidad tenemos una persona que apreciamos mucho en Lomas, con toda su simpatía cordobesa, estamos con Gaspar Gracia Daponte, que ya nos ha visitado en forma online y tiene unas ganas de venir al campus muy grande y nosotros también tenemos una gana de que venga. Gaspar, presa de su juventud, tiene una trayectoria enorme, después él nos va a hacer una breve referencia a él como persona, como profesional y como dueño de una importante compañía de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba Capital. Pero bueno, como breve introducción, yo diría que Gaspar ya no es una revelación. Para mí fue una revelación cuando lo vi por primera vez en la Asociación Argentina de Marketing y vi a un joven que presentaba de una manera muy desafiante, muy de cordobés, y yo tengo una admiración por la provincia de Córdoba, así que no me sorprendió que sea un cordobés el que me planté lo disruptivo, pero con mucha solidez y respetando las tradiciones de una disciplina como el marketing. Y realmente vi algo diferente en aquel momento, que no le envidió al mejor orador de la jornada cuando lo conocí. A partir de allí, obviamente, siempre es difícil a veces contactar, pero la tecnología nos vio la posibilidad de que lo estuviéramos, por ejemplo, disfrutando también de otros eventos de marketing, y a partir de allí, bueno, invitarlo para mí fue un honor porque vi un trabajo extraordinario de él sobre empresas familiares, que más allá de que nos apasiona el marketing, nos apasiona también el management. Y su trabajo de empresas familiares sobre Córdoba es un trabajo que, obviamente, yo lo respeto muchísimo y me pareció en la Argentina lo más completo de algo que es una fuente de inspiración común, como fue el trabajo de Ari de Yevus, o Auri de Gou, creo que se pronuncia de esa forma, excepcional. Y la verdad que una cosa es tenerle idea, otra cosa es hacerlo, y Gaspar lo ha hecho. Gaspar estudió marketing, tiene un MBA, todos en distintas universidades de Córdoba, es profesor, tiene una trayectoria como consultor, y bueno, Gaspar, yo no quiero decir mucho más, porque te voy a dejar para que vos te presentes, a mí siempre me gusta dar una introducción, pero me gusta dar la oportunidad de que la persona se presente. Si bien algunas personas te conocen, este evento que es el Lomas, que es nuestra semana del management, va en abierto, se va a estrenar esto en YouTube, entonces muchas personas te van a ver que no te conocen, así que, bueno, presentate a vos como profesional y también presentá, vos sos el titular de la consultora GDA, así que, yo director general, pero sos fundador también, y dueño, entonces me gustaría empezar por eso, y después sí vamos a hablar de tus proyectos. Bueno, gracias, gracias por tus palabras, un placer para mí, como siempre, agradecido por la invitación de estas actividades que hacen en la universidad, una universidad que, como decía bien, no he tenido todavía posibilidad de ir y visitar personalmente, pero ya no más a la distancia por todas las actividades que hacen y lo bien que llevan adelante la disciplina del marketing para todos los que somos parte de esta comunidad. Admiro profundamente todo el trabajo que hacen, los alumnos y los trabajos prácticos y la profundidad que le dan a cada una de las materias, así que para mí es un placer siempre aportar un pequeño granito de arena. Y, bueno, como bien decía, yo vengo del marketing, soy licenciado en marketing, un apasionado de esta disciplina que descubrí cuando era muy joven, allá a los 18, 19 años, cuando tuve que definir la vocación de carrera. Tuve la suerte de tener aquí en Córdoba, una universidad de las pocas de la Argentina que dictaba la licenciatura en el marketing, y la hice y descubrí el primer semestre de la carrera que era lo que iba a hacer toda la vida, que era lo que me apasionaba, y recorrí ese camino, terminé la carrera, siempre también supe que me iba a dedicar a consultoría dentro del marketing, y más allá de que tenía el desafío de coordinar algunos proyectos desde las áreas de marketing, pero desde muy temprano, edad, empecé a formarme también en la práctica de la consultoría, primero en investigación de mercado durante varios años, inclusive, cosas que también recomiendo, los últimos tres, cuatro años de la carrera, te diría yo que a partir del segundo año, fui vinculando, digamos, la formación teórica, digamos, con la práctica profesional adentro de una consultora muy chiquitita, de investigación de mercado, pero que fue mi escuela máxima, o sea que cursé casi, te diría, tres años y medio de la universidad, casi toda la parte más central de la carrera, en paralelo desempeñándome, desde lo más junior, por supuesto, en la práctica de investigación de mercado desde la consultoría, eso me complementó muchísimo a la formación teórica, me di cuenta que también otra pasión era la consultoría, la investigación de mercado y el marketing estratégico dentro de la disciplina, así que ahí, en esa dirección, tuve mi paso por Buenos Aires, trabajé en una consultora varios años, cuando me recibí en la consultora de Néstor Braidot, que también fue un paso muy interesante para terminar de formarme un poco en este mundo, y después un poco como complemento, por eso me encantó y me halagó también que me extienda la invitación, además del tema del marketing, a este espacio que es un poco más amplio de management y marketing en Lomas, fui un poco encontrándole el gusto y el sabor a la formación complementaria, y ahí vino el MBA, la maestría en administración de empresas, ya con la consultora en Córdoba fundada y con algunos años de experiencia, hice una formación un poco más holística, y yo creo que el MBA, la maestría en administración, juega a favor, digamos, para los que venimos de un vertical muy particular, esa mirada más 360, que complementa la mirada financiera, la mirada estratégica, la mirada del capital humano, la mirada microeconómica, etc., es un complemento muy interesante, y continué desarrollándome, por supuesto, en la consultora, ya habiéndola fundada en el 2004, hemos cumplido en pandemia 15 años, digamos, que han pasado medio desapercibido por el año 2020, que no nos ha permitido hacer mucho, pero ya vamos por el año 16 de la consultora, y bueno, en este ánimo también de formarnos permanentemente, además de la práctica y el trabajo permanente en pymes y en empresas familiares, hicimos, hemos compartido, hemos sido colegas de formación ahí en la diplomatura de la empresa familiar del siglo XXI, y toda esa experiencia, de alguna manera, nos permitió también complementar proyectos puros de marketing e investigación de mercado, que yo te diría es el 90% de nuestra actividad, es el core de la consultora, es nuestro foco, pero nos damos el gusto por ahí de complementar esa cartera de proyectos y actividades con algunas iniciativas que tienen más que ver con management y con la empresa familiar, con microcompetitividad, que es un tema en donde hemos desarrollado algunas herramientas y alguna especialización, y que hoy, bueno, forman parte también de los proyectos que tenemos en la agenda, digamos, ¿no? Excelente, me gustaría, dado que realmente para nosotros es muy valioso recibir en testimonio de alguien que conoce muy bien la importancia de las empresas y la economía de Córdoba, nos encantaría que nos contaran estos proyectos que estás trabajando, que recién hiciste referencia. Bueno, Córdoba, vos sabés que es una ciudad productiva, es una ciudad con una impronta industrial muy fuerte en muchos aspectos, si bien, digamos, te diría yo, tiene también el costado agropecuario muy desarrollado, digamos, parte de la zona centro, la zona núcleo, digamos, la actividad agropecuaria, la actividad industrial, es parte del ADN, del ADN cordobés, digamos, ¿no? O sea, la industria automotriz, metalmecánica, autopartista, somos el corazón de la industria metalmecánica, de la maquinaria agrícola, digamos, las empresas más destacadas a nivel nacional y a nivel internacional, en ese clúster, por ejemplo, productivo, están aquí, y tenemos industrias, modelos, casos internacionales, extraordinarios como el de Arcor, que nos representa y nos enorgullece a todos los que formamos parte, digamos, de la provincia. Es decir que la industria es muy relevante, digamos, en la construcción. Córdoba no es la excepción del país, en donde más del 85% de las empresas están dentro del universo de las empresas pymes, y te diría yo, de las micropymes y de las pymes, siempre con menos de 20 trabajadores y con menos de 50 trabajadores, que es un poco el panorama de la estructura de más de los 800.000 quid que tenemos en la Argentina, más del 85% se corresponde a las empresas micro y pequeñas, digamos, ¿no? Es un poco el perfil del entramado empresarial de nuestro país, y Córdoba no es la excepción. Y en ese marco, donde la industria es muy referente, y más del 75% de las empresas dentro de ese sector y dentro de la pyme, son de corte familiar, o sea, son empresas familiares que están en primera, segunda o tercera generación, hace un tiempo, y de la mano de nuestro trabajo conjunto con la UIC, que es la Unión Industrial de Córdoba, empezamos a trabajar sobre el desarrollo de una herramienta que pudiera medir la microcompetitividad de las empresas industriales, en este caso, de la provincia, ¿no? Ese concepto de la microcompetitividad, pensando de nuevo ahora más allá del marketing, en términos de management y de estrategia, está enmarcado en un concepto que es el de competitividad sistémica, ¿no? El modelo de competitividad sistémica, lo que plantea desde el punto de vista teórico es que los vectores de la competitividad, los componentes de la competitividad, son varios. No solamente es la competitividad interna, que en el modelo de competitividad sistémica se denomina microcompetitividad, sino que también tiene otras dimensiones como la meta competitividad, la macro, es decir, en definitiva, los factores del contexto, lo externo y lo interno, combinados, son los que permiten construir o generar competitividad para un proyecto empresario, ¿no? Pero es cierto, y desde nuestra mirada, que efectivamente una empresa en Córdoba, para poner un ejemplo, una industria metalúrgica, de un mismo tamaño, en un mismo sector y en una misma provincia, una empresa respecto a otra logra mejor desarrollo, en la misma macro, con el mismo contexto, con el mismo tipo de cambio, con el mismo dólar, con los mismos gobiernos, o sea, esa macro es común para todos y aún en esa macro, con esos factores comunes, puertas para afuera, hay empresas en un mismo sector, del mismo tamaño, que se desarrollan mejor que otras. Y la explicación de ese diferencial de competitividad está puertas para adentro, ¿no? Es decir, está en lo que la compañía hace frente a ese contexto para llevar adelante su modelo de negocio, su plan estratégico, su capital humano. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos encontrar una herramienta que mida el nivel de microcompetitividad? Que es un componente de la competitividad sistémica, no es toda, pero que nos permite entender qué hace dentro del modelo de microcompetitividad que algunas empresas logren mejores resultados que otras. Entonces empezamos a analizar algunos modelos internacionales, con las limitaciones que tenemos en la Argentina y en Córdoba y en el interior, que las empresas no tienen información, a veces cuando la tienen no la quieren compartir, si es información interna muy sensible es difícil. Entonces encontramos un modelo que finalmente denominamos radar de microcompetitividad, que mide en promedio unas nueve dimensiones y 60 variables adentro, y lo que hace básicamente es tratar de entender en nueve dimensiones centrales, que van desde planeamiento estratégico, marketing, capital humano, innovación, sustentabilidad, gestión económico-financiera, son dimensiones del modelo de gestión global de la organización, mide prácticas adentro de esas dimensiones, y el nivel de implementación de determinadas prácticas. Pongo un ejemplo, yo mido una industria y en la dimensión de marketing, analizo si tiene o no tiene formulado su plan de marketing, si mide de manera sistemática o no la satisfacción de sus clientes, si analiza el rendimiento de la inversión de su presupuesto de marketing, prácticas concretas que la empresa en ese radar puede decir, no, esa herramienta no la tengo, o efectivamente lo tengo totalmente implementado. Entonces, diseñamos una investigación sobre 380 industrias de la provincia de Córdoba, y medimos, con ese modelo que construimos previo con un panel de expertos, qué nivel de microcompetitividad tenían efectivamente las industrias de la provincia de Córdoba, a nivel general, y después lo medimos por dimensión, por variable, después comparamos por sector industrial, por tamaño, las pequeñas versus las medianas, las grandes, la empresa familiar versus una no familiar, y construimos un primer indicador, que hasta ese momento no existía, que era el índice de microcompetitividad, en ese caso de las industrias. La herramienta funcionó muy bien, lo presentamos en uno de los coloquios de la Unión Industrial, y en el gobierno anterior, fuimos después contratados por la Secretaría de Industria de la Nación, para desarrollar el mismo modelo del radar, pero para los cinco sectores centrales que estaban bajo el ámbito del Ministerio de Producción de la Nación. Es decir, cómo podíamos medir la microcompetitividad con ese mismo modelo, dimensiones y variables, pero uno para la industria, uno para el comercio, uno para la construcción, uno para los servicios y uno para el agro, en donde estructuralmente la herramienta funciona igual, pero cambia, o sea, ajusta a alguna de las variables de alguna de las dimensiones. Fue un proyecto extraordinario, muy lindo, digamos, que nos disfrutamos muchísimo, porque nos permitió articular con todas las cámaras sectoriales del país, calibrar dimensiones y variables que fueran propias para medir o determinar la microcompetitividad de su sector, de los sectores específicos, y fue un proyecto que finalmente quedó instalado adentro de la Secretaría de Industria de la Nación, y el antecedente de Córdoba, como el punto de partida de esa herramienta para la medición de la microcompetitividad de los sectores económicos, que ahora, para conectar un poco con lo que vos me preguntabas, estamos reeditando, después de cuatro años, la segunda medición de ese mismo radar, adaptado, ajustado, enriquecido, con nuevas dimensiones, con nuevas variables, de la mano de la Secretaría de Industria, de nuevo, de aquí de la provincia de Córdoba, para evaluar cuál ha sido la evolución de la microcompetitividad de nuestras empresas pymes y de las empresas familiares dentro de las pymes, y hemos complementado ese proyecto con un proyecto que charlábamos en otro momento, que está vinculado también con algún aspecto de la microcompetitividad, de la competitividad empresarial, que es el fenómeno de la longevidad corporativa. La longevidad corporativa, que es un fenómeno que está ampliamente analizado en el mundo, con algunos antecedentes muy troncales, vos mencionaste uno de ellos, que es el diario de Go, aquel libro, Betsell, que se llama La Empresa Viviente, que yo lo recomiendo a todos, por todos lados, es chiquitito, se aborda rápido, es interesante, pero es muy sólido, que plantea como tesis, bueno, por qué los seres vivos cada vez viven más, y la empresa, que finalmente es un organismo viviente, que está conformado por individuos que la gestionan, no ha logrado en el tiempo aumentar su esperanza de vida, es decir, la tesis, las empresas se siguen muriendo jóvenes, no importa cuál sea la fuente que vos analices, podemos inclusive, teníamos preparado algunos contenidos para compartir un resumen de esta investigación que estamos haciendo, es, las empresas se siguen muriendo jóvenes, y el desafío es encontrar cuál es la fórmula de ese gen corporativo de longevidad, porque en definitiva, si uno pudiera descifrar el ADN de la longevidad, podría encontrar un modelo que sea transferible, para que las empresas jóvenes pudieran tener una hoja de ruta correcta, para poder gestionar adecuadamente las variables que están vinculadas a la microcompetitividad, porque la macro no la podemos controlar y está fuera de nuestro alcance, pero la gestión micro, para contribuir a la longevidad corporativa, puede haber un cambio. Entonces ahí propusimos como complemento al radar, un proyecto local, con investigación primaria local, que no encontramos que hubiera en la Argentina, sobre cuáles son las causas que explican la longevidad corporativa de nuestras empresas locales, y cómo eso se correlaciona con los modelos internacionales, qué puntos de encuentro tiene, además de analizar el marco teórico disponible, ir a la casuística. En esto de los seres vivientes, uno tiene como dos enfoques posibles para entender la longevidad o la supervivencia de algo, estudiar a los supervivientes, y saber por qué está vivo, o hacerle la autopsia a los muertos, y entender por qué murieron. En esa complementación, uno podría hacer las dos cosas, nosotros hemos focalizado la primera parte de investigación de este proyecto de longevidad corporativa, que complementa el radar, en entender la causa o los factores que explican a los supervivientes. Y a partir de ahí hicimos un análisis sobre 11 industrias, 11 empresas, marcas muy caras para la emoción de los cordobeses, que están hace más de 100 años en actividad, sanas y creciendo. Ahí están desde Porta, la fábrica de alcohol y bebidas, hasta Chamás, la fábrica de alfajores, o Familia Grion, una fábrica de chacinados muy, muy referente de la zona norte, de la colonia de Jesús María. Bueno, hay un grupo de empresas que han logrado vencer esa primera barrera de la longevidad de las centenarias, y después analizamos un universo de más de 25 empresas, también marcas muy referentes para nosotros, que han logrado pasar los 70 años. Que las pone muy por arriba de la esperanza promedio, de las empresas que generalmente se mueren antes, y en ese grupo hemos tratado de desplegar una investigación cual y cuantitativa para encontrar factores comunes y pensar, proponer un modelo posible de longevidad corporativa. La verdad que es apasionante, apasionante, generalmente cuando a mí me apasiona el management y el marketing, digamos, en términos generales el management y en particular el marketing, y siempre digo que se trata de microeconomía aplicada, y a mí me encanta la micro, y la micro nuestra, la real, porque a veces la microeconomía del libro teórico yo la veo muy alejada, la vi cuando era estudiante, te imaginas, soy 40 años después. Y lo tuyo me suena a eso, a la micro, me fascinó lo que hablaste de microcompetitividad, tal vez hoy no tengamos tiempo, porque vamos a ir al segundo estudio, pero cuando quieras presentar algo, bueno, esta es tu casa, el aporte es, me entusiasmé muchísimo con ese radar de microcompetitividad, con esos trabajos, y qué lindo que lo pudieras hacer extendido a todas las áreas, y en todo el país, porque me parece que es clave, yo creo mucho en la microcompetitividad, sin lugar a duda que tiene que ver con los clusters, seguramente vos recordás el trabajo de Porter de la competitividad de las naciones, y hablas fundamentalmente de esos temas, y la verdad que, digamos, entre nosotros, ¿no? Hace mucha falta el país, eso. Absolutamente. La competitividad de los clusters, y pienso, con un país tan lindo como el nuestro, pienso en la competitividad de Cuyo, pienso en la competitividad de Salta, pienso en la competitividad del litoral, pienso en la competitividad turística del sur, y así podemos ir, para no quedarme solo con Buenos Aires, ¿no? Hice referencia a distintos lugares de nuestro país, pero sin lugar a dudas, esta visión que vos pudiste aplicar en Córdoba, me parece que es digna de ser aplicada a todo el país, respetando obviamente la idiosincrasia de cada una de las áreas del país, ¿no? Porque todas tienen aspectos en común, pero algunas tienen puntos muy salientes, como puede ser, por ejemplo, el cluster del vino en Mendoza, aunque ahora se ha expandido mucho. Inclusive aquí en Córdoba mismo, te digo, nosotros estamos ahora, por ejemplo, recorriendo un camino muy interesante en otro proyecto, que inclusive tiene posibilidades de exportación, y en noviembre vamos a estar explorando algunos viajes a España, por un cluster particular que en Córdoba es muy referente, que es el maní, el cluster del maní, dentro de la producción agropecuaria, está el cluster del maní, que hoy está en un camino, en una búsqueda de construcción de valor agregado, para agregar valor a la producción primaria, exportar valor agregado, y está claro que para encontrar esas oportunidades, no solo dependes de lo micro, también dependes de las condiciones macro, de la política tributaria, impositiva, pero el mensaje del radar a nosotros nos gusta, porque en definitiva, la síntesis del vector de la microcompetitividad es, bueno, como la macro no la podemos manejar, y es para todos la misma. El gran mensaje es, hay forma y hay camino para construir resultados superiores al promedio de un sector, si uno administra correctamente, las variables están puertas para adentro, lo que haces con tu estrategia, lo que haces con tu capital humano, con tu estrategia financiera, con tu plan de marketing, etc. Vos sos el que sabés del tema, yo voy a decir, obviamente, la macro es el gran contexto y es fundamental, es muy difícil que si la macro está mal, que la micro funcione bien, pero bueno, tu propuesta es no nos quedemos brazos cruzados, ya sabemos que tenemos esta macro, vamos a que hacemos con la micro, y ahí surge lo que para mí es clave, no sé si vos lo compartís, y generalmente, desconozco que te ha dado el estudio, pero cuando hablamos de la micro, me parece que cobra una dimensión especial el management de la compañía, porque me parece que el management de la compañía es la clave que genera los resultados, digamos, porque yo diría esto, yo comparo a la macro con la cancha, soy muy futbolero, la macro es la cancha, y la micro son los jugadores, la cancha es igual para todos, cuando está mal, está mal para todos, pero resulta que algunos juegan muy bien y algunos no tan mal, yo permitime, ya que estamos, yo tengo muchos jugadores de Argentina que admiro, actualmente Messi, pero yo te voy a decir uno que recontro admiro, Mario Kempes, que no lo digo por ser cordobés, yo digo que nos olvidamos de Marito Kempes, nos olvidamos de Marito Kempes, yo a Mario Kempes te lo pongo entre los tres principales de Argentina, y el otro es Messi, después suma algún otro, pero Marito Kempes está, y por eso digo que la cancha es igual para todos, pero parece que hay jugadores que son mejores, y me parece que por ahí va tu estudio, ¿no? de la microcompetividad. Totalmente, y fíjate que hay una conclusión para después, si tienes unos minutos más, compartirles sí, algunas filminas que preparamos como síntesis del estudio de longevidad, que nos parecía interesante, por lo menos contarles en anticipado a algunos de los emergentes, pero para cerrarlo del radar, una cosa muy interesante es, terminamos publicando un libro con la Unión Industrial en aquel momento para el primer estudio, junto con la Bolsa del Comercio de Córdoba, que tiene un área, un Instituto de Investigación Económica especializado en competitividad sistémica, que nos dio un poco el marco teórico para la introducción del radar, y con los resultados de esa investigación, y en el libro había un capítulo, era el análisis de casos concretos, hechos por otro colega nuestro de Córdoba, que se integró en nuestro equipo para hacer esa publicación, Cané, de Consulnet, un profesional de clase mundial, digamos, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en Córdoba, y la conclusión que me pareció muy interesante es, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, empresas que tenían un desempeño en el radar de microcompetitividad muy, muy alto, o sea, vos medías la microcompetitividad con un modelo ponderado, nos daba un puntaje que podía ser de 0 a 100, o sea, si tenés todas las variables, de todas las dimensiones, te da 100, y si tenés todo sin desarrollo, te da 0. Para que vos tengas una idea, la media de competitividad de la industria estaba alrededor de los 35 puntos sobre 100, o sea, un nivel de microcompetitividad bajo. Eso subía a casi 50 puntos cuando trabajaba sobre las medianas y las grandes, con oportunidad de mejora, pero había empresas, casos puntuales, que tenían 70, 80, 90 puntos de microcompetitividad. Y este mensaje para mí es el más importante, cuando la medíamos, y cuando, además de la medición, hacíamos el análisis de caso, o sea, la mirada cualitativa de ese caso de éxito, nos preguntábamos, ¿tienen ese nivel de implementación de herramientas del radar porque son líderes, son medianas y grandes ahora en su sector? ¿O llegaron a ser lo que son porque desde el origen, y desde que fueron muy pequeñas, tuvieron una cultura de microcompetitividad con la implementación de las herramientas? Y un caso muy impresionante de esos ejemplos, un laboratorio muy conocido en Córdoba, con un modelo de gestión world class, con una visión empresaria de su fundador extraordinaria, nos decía, mirá, yo hoy tengo balance corca, o sea, manejo... Si querés podés nombrar, yo me imagino cuál es, pero nómbralo vos si querés. Bueno, ese caso era Saban, laboratorio. Sí, lo conozco, conozco el laboratorio, porque trabajé mucho en la industria farmacéutica, un caso espectacular, ¿eh? Muy, sí, con un fundador, con un visionario, que es Mauro Boro, que fue un poco el entrepreneur inicial, que desarrolló realmente un proyecto en esa industria, que es súper compleja, también digno de imitar, en muchísimas dimensiones, y cuando hablábamos con alguno de los referentes, han sido también clientes nuestros en algunos proyectos de investigación y demás, yo ponía este ejemplo. Hoy ellos tienen balance corca, o sea, y usan el mejor software de balance corca, que si te ocurra, están en el balance corca Hall of Fame, o sea, son una compañía espectacular. Ahora, en los intercambios iniciales nos decían, antes de tener la herramienta, yo tenía mi tablero de control, aunque en un Excel, o en un cuaderno, pero el modelo, la cultura, de construir con ese enfoque estratégico, estaba desde el inicio, es decir que, no tienen las herramientas porque son grandes, sino que son grandes, porque en parte, fueron aplicando las herramientas desde el inicio, porque tuvieron mirada estratégica, y cultura de microcompetitividad, que para eso, no hace falta muchas veces solo presupuesto, o herramientas, sino que es un enfoque, una filosofía de gestión, un modelo, en una política de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, el mensaje ese, puede ser microcompetitivo, no hace falta, solo tener presupuesto, sino que hay que tener una, una visión estratégica, y bueno, mientras más grande, seguramente más sofisticadas serán las herramientas que usás, pero mientras tanto, podés, llevar adelante las prácticas de microcompetitividad, con las herramientas que tengas a la mano. no es casualidad, no es casualidad, sino causalidad, ¿no? Y, y escuchame, me hace ir cuando era pibe, no, no, no era fácil tener una de cuero, por lo menos en mi barrio, pero jugábamos con la plasticola en el colegio, o, o con, una hecha de trapo, que hablo hace, más de 50 años, después jugábamos con la de goma, ahora, cuando teníamos la de cuero en la plaza, el que la gastaba con la plasticola, te imaginá cómo jugaba con la de cuero, porque ya jugaba bien, ya tenía el concepto, no sé si sirve la metáfora, pero, totalmente, tengo algún conocimiento del laboratorio que vos decís, por, digamos, conocer algo de industria farmacéutica, y también me saco el sombrero, y es lo que vos decís, cómo, cómo fue creciendo en una industria tan competitiva, la verdad que, este, y eso un poco tiene que ver con, con el management, ¿no? Totalmente, y fíjate vos que ese caso, que es un caso muy, muy extraordinario, nos tocó incluso compartir, en alguno de los proyectos que hicimos, además del radar, algunos estudios de mercado, y algunos proyectos para ese laboratorio, en la, en la consultora, y nos, y nos cruzamos ahí con, con un amigo en común, con un colega, digamos, que es Guilla Storni, ah, bueno, Guilla Storni, por eso, que ha estado, que ha estado, en muchas de las charlas, ¿eh? Ha estado en muchas de tus charlas, lo he visto en todas, en todas las charlas, en la última charla que estuve, inclusive, compartimos unos whatsapp, de saludos, de saludos posteriores, porque me gustó muchísimo su charla, y, bueno, con Guillaume podés estar horas, escuchando sus anécdotas de Arco, y, y las cosas que ha dicho, hace más de 30 años que vino a Lomas, Guillaume, impresionante, yo me saco el sombrero, porque he tenido la posibilidad de conocerlo, profesionalmente, compartiendo proyectos, justo en un, en un cliente como este, después he tenido la suerte, de que, de que, de que haya sido también jurado, de alguno de los premios Mercurio, que, que presentamos, y, y ese laboratorio, por ejemplo, en algún momento, se dio el lujo, de tener en su staff, profesionales de la talla de Guillermo, para pulir y perfeccionar la estrategia de marketing, el desembarco nacional, con todo el espartiz, que, que tiene un tipo como Guillermo acumulado, pero, lograron, llegar a esas herramientas, y a ese nivel de sofisticación, pero, porque cuando pequeños, también tenían la misma cultura, el mismo modelo, la misma visión estratégica, o sea que, la micro competitividad, finalmente, es una decisión, es una política, es un enfoque, este, y que tiene que ver, de alguna manera, con, parte de lo que, de alguna forma, también explica la longevidad, corporativa, la supervivencia, de los proyectos en el tiempo. Sí, bueno, hoy había omitido decir, que te ganaste un montón, de premios Mercurio, para los que saben, el premio Mercurio, es un poco el Oscar del marketing, en la Argentina, así que acá, no sé cuánto ganaste, pero sé que ganaste una barbaridad, si lo querés decir, decilo. Mirá, los Mercurios son, además, más allá del número, digamos, pero para nosotros, son importantes, porque, en el 2015, cumplíamos 10 años, con la consultora, y decidimos celebrar, por primera vez, postulándonos a un Mercurio, presentando un caso, y elegimos tres casos, que veníamos trabajando, hace mucho tiempo, que fueron, uno fue con, en la industria, con Sancor Seguros, en la industria de seguros, otro fue con un proyecto, del cual yo soy parte, hoy, en otro momento, charlaremos de ese proyecto, que es extraordinario, que es la, la Fundación Urugunday, en Chaco, que hace la Bienal Internacional de Escultura, hoy, la Bienal Internacional de Escultura, más grande del mundo, es el museo al aire libre, más importante del planeta, un proyecto muy, muy lindo, y, y un tercer caso, este, que, que no me voy a recordar ahora, pero presentamos los tres, en el 2015, con, un estrés, y con una tensión, y con un esfuerzo, extraordinario, y ganamos los tres, y además ganamos un mercurio bronce, con ese caso, de la Fundación Urugunday, y bueno, empezó ahí, un noviazgo, digamos, con la asociación, porque finalmente, después terminé participando, de la comisión directiva, que hoy todavía integro, y fuimos presentando casos, y tomamos el ejercicio, de que el mercurio, en sí mismo, es un gran proceso de aprendizaje, es un gran proceso académico, interesante, porque te permite, tomar un caso, y, y ponerlo en valor, ordenarlo, presentarlo, y, y para las compañías, y las marcas, también es un ejercicio, interesantísimo, entonces, de ahí en adelante, todos los años, intentamos, seleccionar tres, cuatro casos de éxito, de la cartera, y, e ir presentándolos, todos los años, este, pero, más que por el premio, en sí mismo, porque, nada, el desafío, de ser juzgado, por tus colegas, este, por, por gente de la industria, por otros profesionales de marketing, y poner en valor, un poco, también, el esfuerzo, y las herramientas, que se pueden, hacer en cada proyecto, y haciéndolo, desde el interior, hacia, hacia Buenos Aires, este, fue, fue una experiencia, muy, muy interesante, digamos, así que, lo hemos tomado como rutina, es un aprendizaje en sí mismo, porque, aparte, revisás todo y volvés, ¿no? Es extraordinario, extraordinario, y ya que, ya que hablamos del otro proyecto, y, y ahí cerraste un poquito con el maní, lo pusimos a, a, a nuestro querido Guillermo Storni, no se puede, no hablar de Arcor, los 70 años, la pasta de maní, ¿no? Los 70 años de Arcor, eh, maravilloso, o sea, eh, me encantaría si, si nos dedicás unos minutos, para presentar, el estudio de los, sí, sí, cómo no, de las empresas de Córdoba, sería un broche de oro, a, a, a esta conversación, a esta, lo más top, si me permitís, si me permitís compartir pantalla, cómo no, cómo no, les muestro, algunos de los resultados, ya estamos aquí, ahí estamos, después vos me, me devolvés el rol, si yo cierro, pero ahí está, fíjate si está todo ok. Bueno, ahí ya ves, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el, la síntesis, digamos, como para, para ordenar estos, estos minutos finales, es, el proyecto tiene como desafío, esto que ustedes ven allí, entender las causas, de la autonomía corporativa, no importa la bibliografía que analices, o el marco teórico que veas, de alguna manera, la esperanza de vida promedio, o la tasa de vida promedio, de las compañías, está entre los 30 y los 50 años, no importa si analizás, el ranking de Fortune 500, o si analizás, los estudios de, de Hanna, que es una de las, digamos, este, analistas de este tema, muy, muy renombradas, o si analizás, casuística, europea, que tampoco tiene que ver solo con el contexto, es decir, efectivamente, la esperanza de vida, es promedio, ¿no? Hay, existe el fenómeno de las empresas centenarias, en el mundo hay algunos, algunos clubes, algunos espacios, que ponen en valor, a estas empresas que logran superar los 100 años, hay tres importantes, en Japón, que es el país por historia, por cultura, por, por coyuntura, y por un montón de aspectos, es el país en donde, más concentrado está el mapa de longevidad corporativa mundial, pero las empresas de 100 años, forman un grupo que se llama Chinese, cuando hablas de las Chinese, hablas de las compañías, japonesas, que tienen más de 100 años, hay otro club que se llama Les Genoquiens, que es una fraternidad, establecida en Francia, que reúne empresas de más de 200 años, o sea, son las bicentenarias, y también hay un grupo inglés, que se llama la, en British, digamos, British, Tercentenarians Club, que es un grupo que reúne, un selectísimo grupo, de compañías que tienen más de 300 años, digamos, ¿no? Y que tengan conexión con las familias fundadoras, que estén activas, que estén sanas, y bueno, y es como una fraternidad, digamos, hay muy poquitas en el mundo, si uno analiza el mapa, de longevidad, más allá de las centenarias, el top ten de las empresas más antiguas del mundo, o sea, las que tienen, el desplegado de la mayor cantidad de años en el planeta, incluye, siete japonesas, y tres europeas, dos están en Francia, una está en Alemania, hay sectores referentes, que tienen más peso, hostelería, alimento y bebidas, son los sectores que más protagonismo tienen, en Argentina, las 20 más empresas, las 20 más longevas, digamos, tienen una antigüedad promedio de 130 años, cuando vos tomás el ranking de las más antiguas, el promedio de edad de ese grupo es de 130 años, 75% son industrias, y el resto, y además predominan las empresas familiares, de un sector particular, que es el sector de alimentos y bebidas. Nosotros hicimos una línea de tiempo, que la voy a pasar aquí, para que podamos llegar a la conclusión final, digamos, que es desde la compañía más antigua, que hoy existe en Argentina, que es Delfin, una empresa de servicio logístico, que es fundada en 1838, hasta pasar por empresas como Chamás, que es una cordobesa, que tiene 151 años, Bagley, que fue la primera marca de la Argentina, cuando en realidad, el ingeniero Bagley llega y funda, y desarrolla esa bebida espirina, que fue la que le dio origen, al registro de marcas y patentes de la Argentina, que fundó el propio Bagley, para que le dejen de copiar el producto, y espirina fue la primera marca a registrar Argentina, y a partir de allí, digamos, evolucionó, el lanzamiento de la primera galletita Lola, que fue el spin-off, el primer proceso de diversificación de Bagley, de la bebida, a la industria de galletitas, y a partir de ahí, construyó lo que después conocemos todos, digamos, ¿no? Bueno, hay una gran línea de tiempo, de todas las empresas que estudiamos, que son de distintos lugares, con mucho foco, en Buenos Aires, con presencia importante en Córdoba también, y de muchos sectores, e hicimos lo mismo en Córdoba, una línea de tiempo, que nos permitió ver, cuál era la más antigua de nuestra provincia, que es Chamás, la fábrica Alfajor, que tiene más de 150 años, pasando después por Finito, que es una fábrica de Chacinados, Porta Hermanos, una gran empresa emblemática de nuestra industria, digamos, que tiene, fundada en 1882, Bolino Fénix, Edelmira Castro, Edelmira Castro, que es una fábrica de Alfajores, Panoli, una empresa de alimentos, y otras empresas que están dentro de este grupo, de las centenarias, sobre ese universo, más, un grupo complementario, de unas 25 compañías, que ustedes van a ver ahí, distribuidas en esa línea de tiempo, de esta línea azul hacia la izquierda, son las centenarias, hacia allí son las longevas, camino a la longevidad, o camino al centenario, que tienen más de 70 años, hay marcas y empresas de todos los colores, y sectores que se te ocurran, pequeñas, medianas y grandes, muchas de ellas, marcas renombradas, como Aladio, Manfredi, Betini, Georgalos, Yuspe, Guma, empresas, todas cordobesas, que algunas ya tienen alcance nacional, otras son regionales, otras son locales. ¿Qué hicimos finalmente? Pusimos en la licuadora, un poco el estudio de cada uno de esos casos, entrevistamos y visitamos a todas las compañías, a las centenarias, y a las que están camino al centenario, y tratamos de entender su línea de tiempo, su timeline, desde la fundación hasta hoy, para encontrar qué factores en común, podían empezar a explicarnos, la construcción de un modelo de longevidad, y encontramos una referencia interesante, que finalmente se llama SEICA, que es el modelo de longevidad corporativa industrial. Se quedó quieta. Retomamos después de una breve introducción, así que adelante, Gaspar. Bueno, perfecto. Estábamos justo en esta filmina del SEICA, que de alguna manera contábamos en la filmina anterior, que el enfoque del proyecto, que tuvo como este desafío de complementar el marco teórico, con una investigación empírica propia, meterse de lleno al análisis de las supervivientes, de las empresas centenarias, que son las que están de esta línea celeste hacia la izquierda, en la línea de tiempo, en el gráfico, y un grupo complementario de estas casi 25 empresas, marcas, decíamos, muy relevantes, algunas de ellas para la provincia y de todos los sectores, hay pequeñas, medianas y grandes, digamos, o sea que el análisis un poco de esa línea de tiempo involucró entrevistar a cada una de estas empresas, analizar su historia, comprender su timeline desde la fundación hasta aquí, y empezar a identificar aquellos factores que a la luz de los directores actuales, de los que han pasado y de la propia historia de la compañía, podrían ser efectivamente vectores de longevidad corporativa, causas que explican el porqué estas empresas lograron vencer esa mortalidad corporativa, que en todos los casos, dependiendo de los estudios, te pone debajo de los 50 años, digamos, de esperanza de vida. Y ahí nace, como un primer desafío de sintetizar algunos de los hallazgos de esta investigación empírica, con el estudio del campo de empresas locales, en Argentina y en Córdoba, y el complemento de los marcos teóricos de estudios internacionales, esta idea del Seika. Encontramos un nombre interesante para reflejar una parte central del modelo, que ahora les voy a contar, en una palabra japonesa, que significa el fuego sagrado. Seika significa eso, el fuego sagrado. Es decir, hay en este modelo algunos de los elementos que configuran ese fuego sagrado, esa llama, que es la llama que sostiene, que enciende y que sostiene la longevidad corporativa, además de que el gráfico nos encanta, porque parece casi un isólogo, ¿no? La palabra en japonés, el símbolo, digamos, es extraordinariamente bello, digamos. Y además hacíamos un gran homenaje al Japón y a su cultura, encontrando un nombre que le dé branding, digamos, que le dé formato a nuestro modelo, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que representa Japón en la cultura de la longevidad corporativa en el mundo. Ya veíamos en el mapa mundial el peso relativo que tiene, ¿no? Y esa idea del Seika, de alguna manera, ¿qué es? Es un modelo que está en desarrollo, pero que tiene que ver con varias capas, que incluye vectores de longevidad corporativa. Hay un núcleo en el centro, que es ustedes lo que ven allí marcado en verde, ese punto verde, que es el corazón del modelo, es la combinación de tres vectores de longevidad que están en el centro de nuestro modelo Seika, que son la pasión y la visión del emprendedor fundador, como faro, como punto de partida del proyecto empresario, una dimensión que hemos denominado familiaridad, que no solo es la estructura familiar de la empresa, sino que es el estilo de la gestión familiar, aún transferido al resto de los integrantes que no son familiares del proyecto empresario. Es como una cultura organizacional asociada a los valores de la familia y la vinculación con las comunidades locales, que es el tercer eje de ese corazón, de ese modelo, de ese núcleo que es el Seika. Fíjate vos que donde se combina la pasión del fundador y la visión transferida en el tiempo con esa cultura de familiaridad y ese anclaje a la comunidad local de la que forma parte el proyecto, entonces ahí te encontrás con un Arcor que tiene todavía un anclaje a su sede de Arroyito como punto de partida del proyecto extraordinario, y el vínculo y la sinergia que tiene con esa comunidad local extraordinario, te encontrás un caso como el de Manfrey, una industria láctea cooperativa de altísimo valor agregado y de gran desarrollo en términos de marca y posicionamiento, que sigue ahí en su freire de origen, muy muy representativo de la comunidad local, siendo un vector de desarrollo y crecimiento de la comunidad en donde fundaron el proyecto, o sea, esas tres variables, aún en empresas en donde faltaban otros vectores de longevidad, porque o la marca estaba desarrollada de una manera débil, o porque faltaba profundizar estrategia de marketing, o porque tenía algún déficit en la estrategia productiva, se lograron sostener en el tiempo y lograron después mejorar otras variables de microcompetitividad, siempre apoyadas en ese núcleo combinado de la pasión, la familiaridad y el anclaje con la comunidad local. Por eso está en el centro del modelo. No es lo único que explica la longevidad, pero sí efectivamente es el corazón del modelo general. Después, alrededor de ese modelo van a ver ustedes que por encima, por fuera del núcleo CEICA, que es la combinación de esos tres vectores en paralelo, hemos definido tres capas del modelo de longevidad corporativa que le llamamos capas de vinculación. O sea, es la capa de vinculación con el mercado, es la primera capa que rodea el núcleo, que rodea el CEICA, ahí es donde el marketing explica mucho de la longevidad corporativa en los proyectos industriales, en la pyme, en la empresa familiar, vamos a ver por qué después. Una segunda capa que está por fuera, que está rodeando la capa de vinculación con el mercado, que es la vinculación organizacional o el modelo de gestión organizacional, que tiene otros vectores. Y una última capa, que es la más periférica, la que permite que la organización tome contacto y regule su vínculo con el entorno, con el contexto, que es la capa de vinculación con el contexto. Adentro de esas tres capas que rodean al núcleo, al CEICA que está en el centro, existen lo que nosotros llamamos vectores de longevidad corporativa, que son predictivos y además factores que explican las razones por las que estos proyectos han logrado supervivir en el tiempo. Fíjense ustedes que en el núcleo, está ahí donde reside el CEICA, están estos tres vectores de la longevidad, que explican no solo el inicio del proyecto, esa llama que enciende el proyecto fundacional en el momento cero, ese Pagani en Arcor, esos fundadores en Manfrey, Augusto Chamás en Chamás, esos fundadores icónicos que después se convierten en mitos fundantes del proyecto y que trascienden el tiempo y que de alguna manera esa visión estratégica del inicio, esos valores fundacionales van después transfiriéndose generación en generación y forman parte de alguna manera de la cultura de la organización, esa pasión combinada con el poder de la familia adentro de la organización como un atributo positivo. En esto hay dos escuelas, cuando vos estudias la longevidad corporativa como disciplina, hay un modelo, hay una escuela, hay una biblioteca que dice la empresa familiar y su dinámica es un vector de mortalidad corporativa, o sea, atenta contra longevidad, y hay otra parte de la biblioteca que dice no, la evidencia indica que la estructura familiar de las organizaciones administrando las variables centrales que hay que administrar, una política de sucesión adecuada, una organización correcta del protocolo familiar y los otros instrumentos que tienen que ver con el manejo de la empresa familiar son un diferencial que contribuye a la longevidad corporativa. Nosotros adherimos a esa segunda postura, hemos verificado en la práctica que gran parte de los vectores de longevidad han permitido que organizaciones es que yo lo trato de expresar en estos términos, vos ves proyectos que en determinados momentos de su línea de tiempo el contexto, la competencia, la macro, su propia situación interna, indicaba que tenían que desaparecer, no había capacidad posible de supervivencia, sin embargo, aún frente a condiciones muy, muy complejas de la macro, o de ausencia muy fuerte de algunas herramientas o algunos modelos de gestión puertas adentro de la organización, lograron sostenerse en el tiempo, sobrevivir y refundarse de la mano de este núcleo, este núcleo que es la pasión, la comunidad, el anclaje con la comunidad local y el modelo de gestión familiar o la familiaridad como vector positivo, por eso lo hemos puesto en el núcleo, reside en el corazón del modelo y explica en parte los elementos de longevidad. Inmediatamente después del núcleo decíamos, está la capa que nos lleva de nuevo a nuestra disciplina, esta, en el modelo se llama vinculación con el mercado, podríamos sintetizarla como la capa de marketing, que básicamente ¿qué es? En esa capa fíjate que hay cuatro vectores, dos que están en el eje vertical y dos que están en el eje horizontal. En el eje horizontal y en la base han sido todos, cada uno con sus características, empresas con una altísima orientación al cliente, es decir, que han puesto por encima y en el centro de sus decisiones las necesidades, las expectativas y los deseos de los clientes a los que tenían que atender en ese momento determinado. Por encima de eso, como norte, como rumbo, por eso lo hemos puesto en la parte superior del vector vertical, está la marca, es decir, son todos proyectos que en su categoría han tenido la capacidad, algunos más artesanalmente y otros con una estrategia formalizada de construir una marca que sostenga la propuesta de valor, y que de alguna manera vincule su propuesta y construya una promesa de cara al mercado, son proyectos que la marca ha funcionado como un vector de longevidad y de sostenibilidad en el tiempo de los productos y de los servicios que están adentro del proyecto. Y en el eje horizontal está la matriz producto-mercado, es decir, están los dos vectores de producto y mercado, eso significa que cuando vos analizas la línea de tiempo, estas empresas que han logrado ser centenarias o que vivieron más de 70 años, no vendieron, digamos, no desarrollaron los mismos productos durante 70 o durante 100 años, fueron evolucionando su matriz de productos, fueron desarrollando nuevos productos, fueron diversificando su propuesta de valor, no se concentraron siempre en el mismo mercado, es decir, desarrollaron nuevos mercados geográficos, aterrizaron en nuevos canales de distribución, algunos de esos desarrollaron el mercado de exportación, hicieron el ejercicio con una orientación del cliente muy sólida y con la construcción permanente de una marca que de alguna manera va blindando la construcción del proyecto, fueron tomando decisiones a lo largo de su niñetiempo vinculadas a la matriz de producto y mercado. Y esa combinación de cuatro vectores de longevidad dentro de la disciplina de marketing explica en gran parte la longevidad de muchos de esos proyectos empresarios. Cuando analizas la línea de tiempo y decís, bueno, mira, en este momento de la línea de tiempo esta compañía que tenía 70 años y los 70 años anteriores había estado concentrada en esta línea de producto, en este segmento, en este mercado geográfico, enfrenta una crisis o queda en una escala de crecimiento que queda meseta y a partir del desarrollo de una nueva línea de producto, la expansión a un nuevo mercado geográfico, el desarrollo de un marco de exportación, la diversificación no relacionada de un producto complementario a su matriz original, no solo que vuelve a establecer una escala de crecimiento, un salto de crecimiento o sostenerse en el tiempo, sino que, en parte, existe allí la explicación o reside allí la explicación de parte de las utilidades futuras que, en definitiva, tienen que ver parcialmente con la interpretación de por qué lograron sostenerse durante un tiempo determinado. Es decir, que después del núcleo, pasión, familiar, comunidad, está esta capa de vinculación con el mercado, la capa de marketing, apoyan esos cuatro vectores, orientación al cliente, la construcción de una marca y decisiones acertadas en la combinación de producto mercado. Hay otros vectores que ustedes han visto en el modelo original, que son la capa de vinculación con la organización y con el contexto. De todas maneras, es como decíamos, un modelo que está en desarrollo, que se ha planteado un poco el desafío colaborativo con otros equipos de investigación y en esta articulación público-privada de poder proponer y poder construir un modelo de la Ojeción Corporativa que tenga dimensiones y vectores concretos que no solo sean explicativos de la longevidad de las empresas que hoy ya son centenarios o están camino a serlo, sino que existan allí casos, ejemplos, prácticas destacadas que puedan ser transferibles como know-how a empresas jóvenes que puedan encontrar en ese modelo una hoja de ruta clara de cuáles son las variables, las dimensiones y las prácticas que tienen que prever o que tienen que priorizar en el desarrollo de su estrategia para poder predecir hacia adelante que van a lograr una supervivencia corporativa. De hecho, y como comentario final, en esta construcción que todavía está en marcha, en la etapa final del proyecto de investigación, estamos un poco abriendo el juego a ampliar la articulación, digamos, sumando universidades del sector público y del sector privado a que se vinculen también con esta matriz original, pero que la enriquezcan, que generen casuística local, que sumen análisis de casos de sus zonas, que sumen, de alguna manera, miradas y amplíen el alcance del proyecto de investigación también al plano nacional. Y desde la Secretaría de Industria, el Ministerio de Industria y Producción de la provincia, que un poco nos ha permitido desplegar y desarrollar gran parte del proyecto, existe la iniciativa de conformar un Consejo de Longevidad Corporativa que supone tomar parte de los referentes que han sido protagonistas en la conformación de estas empresas centenarias y tomarlos como un órgano consultivo en donde, a diferencia de lo que sucede en muchos ámbitos en donde la edad y la antigüedad te ponen una zona de descarte, donde pongamos en valor esa experiencia, esa sabiduría de los grandes, de los adultos mayores que fueron protagonistas de la construcción de proyectos longevos y que tienen mucho para aportar a las futuras generaciones, aún combinándolas con la impronta y la innovación y la frescura de todas las herramientas y las miradas que traen las nuevas generaciones, pero nos imaginamos también en ese plano un modelo de competitividad generacional en donde los centenial, los millenial que hoy están al frente de la construcción de las organizaciones jóvenes encuentren en los viejos adultos como nosotros y en los más grandes que han sido los baby boomers y los tradicionalistas de esa matriz generacional que han sido protagonistas de los proyectos que hoy son longevos, bueno, sepan también capitalizar esa sabiduría y esa experiencia y tomarla como parte de su matriz de aprendizaje. excelente, la verdad habíamos escuchado con anterioridad un poco de tu estudio cuando nos presentaste algo, pero hoy está bastante avanzado, todavía no está finalizado del todo. Estamos ahora en una fase final que va a involucrar una etapa cuantitativa del modelo, del estudio sobre un universo un poco más ampliado de empresas que nos va a permitir calibrar las últimas variables y dimensiones del modelo y bueno, después empezar un poco la difusión y la transferencia de un poco de este modelo y de estas prácticas al resto del universo digamos empresarial, que estamos en la fase final. Muy interesante, o sea, hiciste un trabajo de campo muy grande hasta ahora. Y mirá, hicimos con el método de análisis de caso como parte del enfoque metodológico hicimos más de 35 entrevistas visitas y análisis de caso de compañías que están dentro de este universo de más de 70 años incluyendo ahora porque este año esto empezó el año pasado pero este año se nos incluyó adentro de la muestra que estamos incluyendo ahora el análisis de caso ARCOR nada más y nada menos Claro, yo iba a decir no puede dejar afuera ARCOR por favor. Tuvimos la suerte viste de que este año en donde el proyecto todavía tiene continuidad tener una marca emblema como ARCOR con esa experiencia y con el material que han producido para su aniversario el libro que han publicado y toda la riquísima historia de su línea de tiempo de su evolución y de sus decisiones que dicho sea de paso gran parte de lo que hemos visto en algunos de los materiales que están un poco formando parte de la celebración de los 70 años tiene un nivel de consistencia metodológica muy fuerte con el CEICA en el sentido de que hay adentro de la explicación de la longevidad finalmente además de ese núcleo que para nosotros es el más poderoso el núcleo de la pasión la familiaridad y el anclaje con la comunidad local es muy fuerte pero después tenés en la explicación de la longevidad decisiones de producto decisiones de mercado la construcción fortalecida de las marcas una altísima orientación al cliente y cosas que también tienen que ver con otras dimensiones que aquí no hemos desarrollado pero que tienen que ver también con la adaptación y la evolución productiva en los sistemas de producción el manejo del capital humano algunas decisiones financieras en consistencia con lo que decía Ari Degó en su libro él decía las empresas centenarias han logrado mostrar una combinación de innovación y sensibilidad con el entorno al mismo tiempo siendo conservadoras en el plano financiero es decir que han sido siempre prolijas en administrar vamos a decir su estrategia financiera no es ponerse demasiado y poner en riesgo la continuidad de las operaciones bueno hay otras dimensiones que tienen que ver más con áreas de gestión y del management que están contempladas en el modelo en la vinculación de la organización y en la vinculación del contexto pero la idea es tratar de sintetizar todo eso y que de alguna manera existan vectores hasta ahora son 12 13 perdón vectores de longevidad alrededor de las 4 capas y explicar cada uno de esos vectores y conectar esos vectores que forman parte del modelo teórico con casos concretos y reales te voy a poner un ejemplo corto para cerrar cuando cuando vos te encontras algunas de las empresas que todavía no como no hemos publicado el material nos reservamos por ahí algunos de los casos y anécdotas que van a formar parte de la publicación final pero vos te encontras a empresas que de repente estuvieron en una línea de evolución durante 30 o 40 años con un modelo y cuando tomaron la decisión de diversificarse a una línea de productos complementarios desarrollar un canal de distribución nuevo que antes no tenían expandir el mercado a nivel geográfico dan los saltos producen digamos cambios estructurales en su modelo en su estrategia y en sus resultados y que en parte son los que explican el avance y la continuidad en la línea de tiempo de los 10 o de los 20 años posteriores entonces cuando vos decís bueno porque esta compañía hoy está acá bueno finalmente hay una serie de decisiones que tienen que ver con algunos de esos 13 vectores y muchas de ellas en paralelo y que están explicadas por decisiones de marketing por decisiones de capital humano por decisiones de la estrategia financiera por algunas innovaciones o desarrollos puntuales en su estructura productiva o en su modelo de fabricación hay como mucho material que me parece que lo que permite es como ordenar lo que sería la historia de vida de los supervivientes y sintetizar los factores que más peso tienen y que pueden ser comunes en esos casos a diversos perfiles diversos sectores diversos tamaños y que finalmente si son comunes entonces deberían ser transferibles como modelo de longevidad a las empresas más jóvenes que puedan tener en cuenta este rumbo para lograr una tasa de vida una tasa de vida corporativa más alta que el promedio digamos que finalmente se termina muriendo ante los 50 años buenísimo la verdad que bueno muy ansioso sobre todo de poder ver esta última parte donde incorporas a Arcor y seguramente bueno desde ya te invitamos a Lomas ya sea en formato online o presencial a que nos des los los resultados finales las grandes conclusiones pero ya me animo a felicitarte como lo dice el otra vez pero la verdad que es digno de admiración el estudio realmente muchas gracias presentaste dos proyectos el de micro competitividad y el de la objetividad que me pareció extraordinario porque analizar las empresas longevas me parece que es un caso muy muy interesante bueno no quiero abusar tampoco de tu tiempo pero no sé si quisieras agregar algo más de lo que hace tu consultora de lo que haces vos o algo vinculado al campo del management y del marketing ahí en Córdoba bueno solo destacar más colectivamente que individualmente que no solo en Córdoba sino estos espacios me parece que sirven también para para eso sino que que bueno que tenemos un territorio digamos extraordinario y que en el interior y Córdoba está incluido dentro de ese mapa de lo que está fuera de fuera de Capital y Buenos Aires nosotros trabajamos mucho en Córdoba trabajamos mucho en NEA trabajamos mucho en Chaco trabajamos mucho en Santa Fe en Rosario y y digo que que hay tanto desarrollo profesional de jerarquía y de nivel que bueno estos espacios para nosotros que estamos en el interior siempre agradecidos de poder tener una pantalla y una vidriera nacional en donde contar todo lo que se hace y revalorizar también todo el aporte de los profesionales del interior nosotros somos uno de los tantos que están dando vueltas por el interior proponiendo y haciendo y contribuyendo no solamente a la teoría sino a la práctica del marketing en nuestro caso y bueno como complemento de la estrategia y del management dependiendo de los proyectos que hacemos así que siempre es un placer y sobre todo combinar y sinergizar miradas es valiosísimo y lo más importante de todo hacerlo en el plano de lo académico con la participación de los alumnos o sea la verdad que ahí está el seica de las profesiones el fuego sagrado está ahí en esos alumnos que como todos hemos sido alumnos entusiasmados y enamorados de nuestra disciplina de nuestra carrera que con enorme capacidad de aportar y de colaborar y ustedes ahí sobre todo que tienen digamos grupos de alumnos extraordinarios yo voy a hacer un chivo pero acá tengo en mi escritorio guardada la tasa del equipo de Benz digamos que tuvieron la gentileza de mandarme así que también aprovecho a todos los alumnos y a todos los grupos pero sobre todo al grupo de Benz con los que tuvimos más contacto que ahora seguro como charlamos que están en dirección general con el nuevo grupo que es ADNCO bueno sigo siendo fan ahí de los grupos y espero que la pandemia esta nos nos permita en algún momento darnos cara a cara recorrer el campus y y trabajar juntos en las aulas que siempre es es un placer y un desafío espectacular los agradecidos somos nosotros hemos aprendido mucho de vos de las empresas de Córdoba y la verdad que te seguiré escuchando muchísimo tiempo de hecho obviamente ahora vamos a ir finalizando y después pasamos a privado y yo te despido en privado pero bueno muchísimas gracias de mi parte y me encantaría que vos nos des un mensaje final tus palabras finales así yo después solo te agradezco y pasamos a privado bueno te agradezco le agradecio yo de nuevo a todo el equipo a vos por todo el esfuerzo que que haces y como siempre les digo y como siempre digamos te digo y charlamos nos encanta ver en una universidad nacional y en una universidad que tiene la carrera de administración como ustedes tienen el enorme trabajo y enfoque y nivel de laburo que le dan a la disciplina al marketing la verdad que creo que ahí están las bases que ahí está el futuro de los nuevos profesionales que van a tener el desafío de hacer lo que siempre decimos y que tratamos además de dejar siempre como mensaje final creemos en el marketing como un agente de transformación creemos en el marketing como una herramienta de construcción de valor y de transformación sana y positiva creemos que es una herramienta valiosísima usada correctamente tiene que ser parte de las soluciones no parte de los problemas y bueno el desafío para que eso ocurra está en la formación en la capacitación de los nuevos profesionales y el involucramiento de los jóvenes para que para que sean los abanderados de la disciplina el día de mañana y que cada empresa de la Argentina por más pequeña o más grande que sea pueda tener en el marketing un anclaje un vector de longevidad y sobre todo una herramienta de transformación para construir valor agregado y para y para hacer mejor cada día la comunidad en la que forme parte así que ese siempre es nuestro nuestro mensaje y nuestra bandera siempre intentamos dejar ese mensaje y muchas gracias por el espacio nuevamente Felicitaciones por ambos proyectos muchas gracias por compartir tan generosamente con nosotros todos los hallazgos y también muchas gracias por siempre la calidez con la cual te dirigiste hacia nosotros y nosotros también te queremos mucho por eso será muy lindo seguir contando con vos a través de estas reuniones online pero por sobre todo poder recibirte en nuestra casa que seguro también es tu casa muchas gracias muchas gracias que tengan gran semana en esta semana de la cuarta edición y disfrútenlo mucho y aprovechenlo décimo catorce décimo catorce décimo catorce décimo catorce décimo catorce